El diclofenaco es uno de los analgésicos antiinflamatorios más usados para el dolor y para la inflamación. Y hay millones de personas que lo toman a diario en todo el mundo, pero en Europa se restringió su uso por un motivo claro. A dosis altas y en tratamientos prolongados puede aumentar el riesgo de infartos o de ictus. Y también puede dañar tu estómago o tus riñones, sobre todo si lo combinas mal con otros medicamentos. Por eso hoy responderé a las preguntas más frecuentes, como por ejemplo, ¿cuándo es peligroso? ¿Qué síntomas obligan a ir a urgencias? Y ¿con qué medicamentos nunca debes mezclarlo? Así como otras preguntas importantes. El tercer punto puede ahorrarte una visita al hospital. ¿Y qué es el diclofenaco y para qué sirve? Pues el diclofenaco es un antiinflamatorio no esteroideo, lo que llaman AINE. Y es de la misma familia que otros medicamentos que son muy conocidos, como por ejemplo el ibuprofeno o el naproxeno. ¿Y cuál es su función principal? Pues es doble. Reduce la inflamación y como consecuencia alivia el dolor. ¿Y cómo funciona? Pues bloquea unas enzimas llamadas ciclooxigenasas o COX, que son como unos interruptores generales de la inflamación en el cuerpo. Al apagarlos baja la hinchazón, la inflamación y con ella bajará también el dolor que está asociado. ¿Y para qué se usa entonces? Pues son cuatro usos principales. Depende de cómo se aplique. En primer lugar, por vía oral o inyectable, que sería el efecto general y se utiliza para tratar dolores de intensidad moderada, que van con inflamación, como por ejemplo la artrosis, las lumbalgias, lesiones deportivas o dolores menstruales e incluso también para dolores dentales. En segundo lugar, tenemos el uso tópico para el dolor, que sería un efecto más local, en gel, en crema o en parches. Se aplica directamente sobre la piel para tratar dolores musculares y articulares localizados, como por ejemplo esguinces, tendinitis, artrosis en articulaciones superficiales y similares. En tercer lugar, tenemos el uso oftálmico, es decir, para los ojos, en forma de colirio o gotas. El oftalmólogo te lo puede reducir, te lo puede recitar para reducir la inflamación después de una cirugía ocular, como por ejemplo las cataratas, o para tratar algunas inflamaciones que no sean infecciosas. Y en cuarto lugar, el uso dermatológico en la piel, que es muy específico, para unas lesiones que se llaman queratosis actínicas. Se utiliza una fórmula especial, que es el diclofenacuangel, para tratar este problema y esta queratosis actínica son lesiones ásperas, escamosas en la piel, que se deben a una exposición crónica al sol. Se consideran precancerosas y en este caso el diclofenaco lo que hace es actuar no como analgésico, sino para eliminar selectivamente células dañadas en la piel y esto ayuda a prevenir su posible evolución a algún tipo de cáncer de piel. ¿Y cuánto tiempo tarda en hacer efecto el diclofenaco y cuánto tiempo dura? El diclofenaco funciona de distintas maneras según cómo se administre. Imagínate que el dolor es como una habitación a oscuras y el diclofenaco es la luz que la ilumina. Por ejemplo, en forma de comprimidos, es como encender una bombilla de bajo consumo que tarda un poco en encenderse, pero luego ilumina de forma estable. Notarás un alivio al cabo de unos 20-30 minutos poco a poco y alcanza la máxima potencia a las dos horas más o menos y el efecto puede durar entre 6 y 8 horas. En cambio, en forma de gel funciona como una linterna que ilumina justo donde apuntas, es decir, en la zona local en donde la aplicas. Puedes sentir alivio superficial desde el primer día, pero si el dolor es más profundo o es crónico, como en artrosis, pues necesitarás usar varios días seguidos este gel o esta crema para que llegue a fondo y haga efecto. En inyección es como darle al interruptor general de la luz. El efecto es casi inmediato, es muy potente, pues el más potente, pero se reserva sólo para dolores más fuertes y bajo supervisión médica como solución de emergencia. En el caso del colirio, pues sería un efecto local en el ojo para disminuir la inflamación. ¿Y qué diferencia hay entre las diferentes presentaciones del diclofenaco? Pues cada presentación del diclofenaco es como una forma diferente de enviar un paquete, por poner un ejemplo. El paquete es el medicamento y el destino es el dolor. Los comprimidos normales serían el servicio de paquetería estándar. Te tomas una pastilla entera con agua, después lo explico mejor, y el medicamento se libera de una vez. Se suele tomar de dos a tres veces al día y es lo que hay. Los comprimidos dispersables serían como un envío de paquetes express. Se disuelven en agua antes de tomarlos y esto permite que el cuerpo lo absorba más rápido. El efecto llegará un poco antes, aunque la eficacia final al final es parecida a un comprimido normal. Los comprimidos retard son de liberación prolongada, son un envío programado del paquete. La pastilla libera el medicamento poco a poco a lo largo del día. Esto es más cómodo porque sólo necesitarás una o dos tomas diarias. Después tenemos el gel tópico sobre la piel, que es como entregar el paquete en mano, porque lo aplicas directamente sobre la piel en la zona afectada y la acción es local, por lo que es ideal si tienes dolores musculares o articulares superficiales y así no afectas al resto del cuerpo con la medicación oral. La cantidad que se utiliza suele ser el tamaño de una cereza o una nuez tres o cuatro veces al día. Las inyecciones, pues sería como un mensajero con sirena, como una ambulancia, es lo más rápido y directo, pero esto se reserva a casos de dolor más agudo, más intenso y siempre ha de administrarlo a un profesional sanitario. Después ya tenemos los colirios, que son las gotas para los ojos, que esto sería como un paquete especial para un destino muy delicado, que los ojos son muy delicados. Si esto se usa, ya he dicho, para la inflamación en los ojos, que no sea infecciosa, por ejemplo, después de una cirugía ocular y actúa sólo en el ojo. ¿Por qué en Europa se restringió el uso del diclofenaco? En realidad no lo prohibieron, pero sí que restringieron su uso tras analizar millones de pacientes. ¿Qué pasó? Pues que se vio que 150 miligramos diarios durante tratamientos largos aumentaban el riesgo de infartos e ictus más que otros antiinflamatorios. Imagínate que tu corazón es como un motor. Esto sería como si el diclofenaco interfiriera con el aceite que lo protege. A dosis altas es como forzar ese motor sin lubricación suficiente. Por eso, en personas con antecedentes de infarto, de ictus, insuficiencia cardíaca o enfermedad arterial, el diclofenaco oral está contraindicado y si alguien con riesgo cardiovascular necesita usarlo, la dosis no debe superar los 100 miligramos al día y nunca más de cuatro semanas sin que haya una reevaluación médica. ¿Qué riesgos graves puede tener el diclofenaco? Los tres más importantes que hay que tener en cuenta son, en primer lugar, el estómago, que puede dar un ceras y sangrado. Tu mucosa gásleca es como una pared y el diclofenaco lo que puede hacer es irla erosionando y abrir agujeros. En segundo lugar, el corazón y las arterias. Ya hemos dicho que aumenta el riesgo de infarto y ictus en personas que tienen factores de riesgo previos. En tercer lugar, los riñones, que son filtros como los filtros de una cafetera. Con el diclofenaco trabajan más y pueden dañarse sobre todo si tomas diuréticos o estás deshidratado. Es decir, que estos tres factores habría que tenerlos en cuenta. ¿Qué síntomas me obligan a ir a urgencias si tomo el diclofenaco? Pues hay cuatro señales de alarma que no debemos ignorar. En primer lugar, heces negras como el alquitrán. Esto puede significar un sangrado digestivo interno, por ejemplo, del estómago. En segundo lugar, dolor torácico súbito o falta de aire, que esto podría indicar que empiezas con un problema cardíaco. En tercer lugar, una hinchazón repentina de la cara, de los labios, de la garganta. Esto puede ser una reacción alérgica grave. En cuarto lugar, una orina muy oscura o muy escasa. Puede significar que los riñones están fallando. Si aparece cualquiera de estos cuatro síntomas, suspenda el diclofenaco de inmediato y acá acude a urgencias. Aunque bueno, aunque no estés tomando el diclofenaco, habrá que acudir a urgencias si te pasa esto. Ahora bien, la pregunta obvia es, ¿no será mejor utilizar otro antiinflamatorio? Pues vamos a comparar. ¿Qué es más seguro? ¿El diclofenaco, el ibuprofeno o el naproxeno? Pues esto en realidad dependerá de la situación. Por ejemplo, para uso ocasional en adultos sanos, el ibuprofeno suele considerarse el más seguro para el corazón. Después, para tratamientos más prolongados, muchos especialistas prefieren el naproxeno porque tiene menos riesgo cardiovascular que el diclofenaco. Eso sí, los tres pueden irritar el estómago por igual. Hay que tenerlo en cuenta esto. En cuanto a la potencia, pues el diclofenaco sería el más fuerte miligramo a miligramo. Es como un martillo frente a un mazo. El mazo golpea más fuerte, pero no siempre lo necesitas. Pues en este caso es algo parecido. ¿Cuándo necesito un protector de estómago como, por ejemplo, el omeprazol? Pues no siempre, pero en algunos casos es muy recomendable e incluso obligatorio. Por ejemplo, si tienes más de 65 años o si el tratamiento va a durar más de una semana o si tomas aspirina, anticoagulantes o corticoides o si ya tuviste un antecedente de úlcera o sangrado digestivo. Aquí habría que ir con mucho cuidado. En estas situaciones el omeprazol sería como un escudo que protege una tubería que ya está dañada o que está bajo mucha presión. ¿Existe alguna alternativa más segura al diclofenaco? Pues el paracetamol no es antiinflamatorio, pero sería mucho más seguro para el estómago y para el corazón. El paracetamol es el acetaminofén. Es para el dolor, pero no disminuye la inflamación o la hinchazón. Si hay una inflamación real, pues el antiinflamatorio perfecto no existe, siempre hay riesgos. Por eso la estrategia siempre es la misma. Usar la dosis mínima eficaz el menor tiempo posible y proteger lo que se pueda proteger o lo que haga falta proteger. Al usar antiinflamatorios lo podemos comparar con manejar un producto de limpieza que es muy potente. Lo usas solo en la mancha que lo necesita, en este caso el dolor, lo aplicas en la cantidad justa para que funcione y lo retiras lo antes posible para no dañar la superficie, que en este caso sería tu cuerpo. Pero hablando de protección, vamos a lo práctico. ¿Cómo se debe tomar el diclofenaco para evitar problemas? La dosis habitual suele estar en adultos entre 75 y 100 miligramos al día repartidos en dos o tres tomas. El máximo absoluto son 150 miligramos diarios. Algunas presentaciones recomiendan que lo tomes antes de las comidas, otras mejor con la comida o con leche para reducir molestias gástricas. Esto tendrás que mirar las indicaciones, el prospecto a ver cómo lo tienes que hacer. En todos los casos, los comprimidos deben tragarse enteros con agua y nunca partidos ni masticados. La regla es clara, se usa la menor dosis eficaz durante el menor tiempo posible. ¿Se puede tomar el diclofenaco con alcohol? Esta es una pregunta que se suele hacer y con moderación se podría tomar, si no tienes ninguna contraindicación, pero no hay una prohibición absoluta, pero si es un exceso de alcohol con diclofenaco, sería como golpear con un martillo una pared que ya estaba debilitada. Es decir, que un consumo ocasional no suele ser un problema, pero beber regularmente o en exceso aumenta mucho el riesgo de úlcera y de sangrado. Es decir, que habrá que ir con prudencia. ¿Con qué medicamentos nunca mezclar el diclofenaco? Pues hay cinco combinaciones especialmente peligrosas. Por ejemplo, el metoterexato. Este es un medicamento que combinado con el diclofenaco puede ser tóxico y hay que llevar un control médico estricto. Después con anticoagulantes y antiagregantes como el sintrón, el viroxaban, la aspirina, hay riesgo alto de hemorragias. Es decir, cuidado. Con otros antiinflamatorios o corticoides. Aquí se aumenta o se duplica el riesgo de úlceras sin aportar más beneficios. Es decir, no hay que combinar. Y después la triple trampa del riñón. Es decir, diclofenaco con medicamentos para la tensión y diuréticos. Esta combinación de tres puede provocar un fallo renal. Después están los antidepresivos que podrían aumentar también el sangrado digestivo. Entonces, ¿cuánto tiempo se puede tomar? Para dolor agudo no más de 7-10 días, sin supervisión médica. Es decir, que hay que ser prudentes. Para problemas crónicos el médico debe reevaluar cada cuatro semanas si que sigue siendo necesario tomarlo. Y en pacientes con riesgo cardiovascular no se debe usar más de cuatro semanas seguidas ni superar los 100 miligramos diarios. El diclofenaco no está pensado como un tratamiento crónico indefinido que estés tomando siempre. Es más bien un rescate puntual. No es un mantenimiento. Y ahora, hablando de precauciones. Hay grupos de personas en las que el diclofenaco está directamente prohibido. Entonces vamos a ver cuáles son estos grupos. ¿Quiénes no deben tomar el diclofenaco? Nunca. Pues hay cinco grupos donde este medicamento está contraindicado. No deben tomarlo. En primer lugar, personas que tienen antecedentes cardiovasculares del tipo de infartos, ictus, una insuficiencia cardíaca o una enfermedad arterial periférica, obstrucciones arteriales. En segundo lugar, quienes han tenido úlceras o sangrados digestivos previos. En tercer lugar, pacientes con una enfermedad inflamatoria intestinal activa, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. En cuarto lugar, personas que tienen alergia a aspirina o al ibuprófeno porque suelen reaccionar igual al tomar diclofenaco, o sea, alergias. En quinto lugar, la insuficiencia renal o hepática grave, porque estos órganos no pueden procesarlo bien. Sería como echar gasolina al fuego. En estos casos, el diclofenaco empeora el problema en lugar de ayudar. Y me preguntarás, ¿y qué pasa durante el embarazo? Pues aquí depende del momento. En los primeros seis meses, consideran que se podría usar solo si es absolutamente necesario y con un control médico estricto. A partir de la semana 20, ya puede dañar los riñones del bebé o reducir el líquido apniótico, es decir, ya empieza a ser peligroso. Y en el último trimestre está totalmente prohibido porque puede cerrar una arteria que es vital para el feto y complicar mucho el parto. En la lactancia, pues si amamantas, la cantidad que sale en la leche es baja. El National Health Service considera que no hay problema. En España sí es más conservador y recomiendan no tomarlo por vía oral. Si es necesario, se prefiere el gel. ¿Es más peligroso el diclofenaco mayores de 65 años? Pues sí, porque el estómago, los riñones y el corazón son más vulnerables conforme va avanzando la edad. Y en este grupo de edad, el uso de protector gástrico es casi siempre necesario desde el primer día. Hay que tenerlo en cuenta. Las dosis han de ser bajas y con una vigilancia médica más estrecha por si acaso. Es como conducir con frenos gastados. Pues hay que ir con más prudencia y ir más despacio. ¿Y qué pasa si me paso de dosis de diclofenaco? Pues si es una sobredosis, puedes tener vómitos, mareos intensos, sangrado digestivo, daño renal. Y si es muy reciente, en urgencias lo que pueden hacer es dar carbón activado, hacer un lavado, cuestiones de este tipo. Ahora bien, si han pasado horas, pues solo hay tratamiento de soporte porque no hay un antídoto específico. Y un aspecto que es importante es que si te has olvidado de una dosis, no la dobles nunca. Es mejor saltarla que duplicar el riesgo. El diclofenaco es un medicamento que es potente y es útil, pero no es inocuo. Puede aliviar el dolor y la inflamación, pero también puede provocar problemas graves si lo usamos sin las debidas precauciones. Entonces, ¿cuál es la regla de oro? Pues es clara. A la menor dosis eficaz durante el menor tiempo posible y siempre bajo supervisión médica. Si tienes antecedentes de infarto, ictus, úlceras o enfermedad arterial, las contraindicaciones que hemos comentado antes, pues este medicamento no es para ti. Y si alguna vez aparecen señales de alarma, como por ejemplo, heces negras, dolor en el pecho, hinchazón repentina o cambios en la orina, pues suspéndelo de inmediato y acude a urgencias y pregunta. ¿Tu cuerpo te avisa? Escúchalo. Recuerda que esta información se basa en fuentes oficiales, como por ejemplo la Agencia Española del Medicamento, la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, y las fichas técnicas del diclofenaco y las guías clínicas reconocidas. Recuerda también que esto es información general y que no sustituye la consulta con tu médico o con tu farmacéutico, que son quienes conocen tu caso en particular, y también tus otros tratamientos. No te automediques ni modifiques tus medicinas sin que sea con supervisión profesional. Y por cierto, ¿cuál de estas respuestas a las preguntas te ha sorprendido más? Déjame en los comentarios, si tienes alguna duda, pues la pones y en las primeras horas respondo. Y si quieres profundizar, te dejo aquí un vídeo sobre el ibuprofeno que seguro que te interesa. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.